Somos claramente optimistas, creemos que la elección está por darse, ya lo venimos diciendo después de las PASO, con el mensaje que tuvimos en las elecciones, obviamente escuchamos, entendimos de qué estaban hablando, a partir de ahí tomamos algunas medidas que tenían que ver con el alivio, con poder llegar de la mejor manera a las familias que estaban sufriendo esta angustia y esta situación, y creo que a lo largo de estos meses lo que fue sucediendo también es que a partir de esta escucha y a partir de esta autoconvocatoria, diría yo, porque la gente espontáneamente empezó a manifestarse aquel sábado en Plaza de Mayo y empezó a querer acompañar este proceso que habíamos iniciado en la Argentina, que tiene que ver con una Argentina de valores, que tiene que ver con una Argentina que respeta las instituciones, con una Argentina donde claramente entendemos nuestros roles como lugares de servicio, de escucha, de estar cerca de la gente, y donde cada argentino es protagonista de este país y puede elegir en qué Argentina quiere vivir. Las elecciones como una fiesta de la democracia donde todos expresamos confianza acerca del país que cada uno querría tener. Por lo tanto no tiene que ser un hecho vinculado a un momento de dificultades a partir de ahí. Vamos a conocer resultados, puede haber balotage, durante este periodo vamos a todos continuar trabajando en la gestión de gobierno, y hay una cuestión que está claramente establecida en nuestra Constitución. El gobierno es gobierno hasta el último momento del mandato, que es en el caso de que hubiera un cambio de elenco, el 9 de diciembre, y le corresponde al gobierno llevarlo adelante dialogando con todas las fuerzas políticas como lo viene haciendo hasta este momento.